Tú prendes la llave mía Tú tienes la llave de mis sueños Tú me haces volar así Tú llenas mi vida de colores No puedo imaginar, siento un uso y despertar Mi corazón palpita por tu amor Yo contigo descubrí esta fuerza que hay en mí La esperanza de vivir a tu lado Yo contigo aprendí que el amor viene de ti Y mil razones para estar a tu lado Hoy no temo navegar Sí, puedo contar contigo Siempre sé que aunque esté en alta mar Tú eres como mi crula Y no puedo imaginar, siento un uso y despertar Mi corazón palpita por tu amor Yo contigo descubrí esta fuerza que hay en mí La esperanza de vivir a tu lado Yo contigo aprendí que el amor viene de ti Y mil razones para estar a tu lado Y no me puedo imaginar, continuar sin consagrar mi vida a ti Soy el único hombre que me da el amor El único hombre que me da el amor y la vida es un señor Yo contigo descubrí esta fuerza que hay en mí La esperanza de vivir a tu lado Yo contigo aprendí que el amor viene de ti Y mil razones para estar a tu lado Yo contigo descubrí esta fuerza que hay en mí La esperanza de vivir a tu lado Yo contigo aprendí que el amor viene de ti Y mil razones para estar a tu lado Yo contigo descubrí esta fuerza que hay en mí La esperanza de vivir a tu lado Yo contigo aprendí que el amor viene de ti Y mil razones para estar a tu lado